Bueno, pues ya se lo mencionaba en Michoacán, Luis Antonio Torres, mejor conocido como el americano, exintegrante de la Fuerza Rural, compareció ante el Ministerio Público por esto del video donde presuntamente aparece junto a Servando Gómez Latuta. Ayer fue separado de su cargo para ser investigado por este asunto del video y hoy aseguró que nunca se ha reunido con Latuta y dijo también que el día que eso ocurra él se va a entregar personalmente. Dijo que quien aparece en el video es Dimas Guillén, lo dijo aquí en Radio Fórmula, se lo dijo a Denise Merker, dijo que es Dimas Guillén Mendoza, que le apodan el Sierra 2, que es jefe de plaza en Tumbiscateo, Michoacán y brazo armado de Latuta. Al parecer este sujeto fue asesinado por los mismos templarios el año pasado y bueno, pues es lo que asegura el americano y es lo que ha dicho en su declaración este señor que pues comandaba un grupo de autodefensas en la comunidad de La Ruana, en Buena Vista, Michoacán y luego se unió a la Fuerza Rural Estatal. Y en otro asunto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo que no hay elementos para confirmar la muerte del narcotraficante Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, del cártel de Sinaloa, luego de que su presunto hijo, Juan Esparragosa Jiménez, declarara que uno, es su hijo y dos, que su papá había muerto. Bueno, respecto a la cifra de secuestros, dijo el Procurador que seguirá como una cuenta negra que se cambia de manera cotidiana. Dijo que en el pasado la PGR fue disminuida y que se ha ido fortaleciendo, pero que debe concretarse la reforma para darle sustento a esta fiscalía. Y en el primer día de operaciones de la Gendarmería Nacional en Valle de Bravo, tres mujeres fueron detenidas, dos de ellas menores de edad, en la zona de Pinal del Marquesado. Dijeron que eran informantes de la familia michoacana. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales, informó que a casi dos semanas de que iniciaran los operativos en 13 municipios, 80 policías que desertaron han sido dados de baja de la corporación. Dijo también que la Gendarmería Nacional permanecerá de forma indefinida en la región. Oiga, por cierto, de llamar la atención, este, el horario que cubrían las jornadas de trabajo y cubrían los policías municipales de Valle de Bravo, según informó su propio alcalde, jornadas de, vaya, 72 horas por 72 de descanso. ¿Usted ha trabajado alguna vez 72 horas continuas? No, bueno, es que es de verdad una cosa tremenda para el organismo. Eso del descanso, la siguiente 72, pues eso sí que está bonito, pero válgame. Bueno, pues por lo pronto están en capacitación los policías municipales de Valle de Bravo. Y el gobernador Eruviel Ávila aseguró que la presencia de Fuerzas Federales y la Gendarmería Nacional ahí en Valle de Bravo. Van a fortalecer la seguridad de los habitantes. Dijo que ese es un asunto prioritario. Y en la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó con 349 votos a favor, 11 en contra, 6 abstenciones. La integración de la mesa directiva, Silvano Aureoles, del PRD, rindó protesta como presidente. Y luego, pues, los vicepresidentes, Tomás Torres, el priista Francisco Arroyo, la panista Beatriz Zavala, la perredista Leida a la vez. Así quedó conformada la Cámara. En Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que las reformas estructurales aprobadas en lo que va del sexenio se concretaron sin presiones de crisis políticas o económicas. Inauguró la plenaria de los senadores del PRI. Dijo que el Fondo Monetario Internacional situó a México como el único país que logró un paquete de reformas sin la presión de una crisis económica. Dijo que otro de los factores para aprobarlas es que el presidente Peña no trabaja con encuestas en la mano ni en función de crisis de popularidad. Precisamente, el presidente Peña refrendó su compromiso con los trabajadores del campo. Reiteró que van a impulsar al agro con acciones transformadoras. Estuvo en la toma de protesta del comité, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Humberto Cota. Y bueno, pues ahí habló de apoyo al campo. Cambios para respaldar con una inversión de 338 mil millones de pesos y la entrega de Proagro de 11 mil millones, pero a 2 millones de productores. La Secretaría de Energía dio a conocer a los nuevos directores de los Centros Nacionales de Control de Energía y de Gas Natural. Estos organismos descentralizados del sector público, el secretario Pedro Joaquín Coldwell presentó a Eduardo Meraz Ateca como director del Senase y a David Madero Suárez como titular del Senagás. El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, presentó su propuesta para aumentar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos. Dios dio a conocer el documento Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y el DF. Y bueno, pues se plantea que inicialmente suba a 82.86, pero que luego tenga un ajuste gradual hasta llegar a 171 pesos diarios. Dijo que va a llevar la propuesta a Hacienda. Dijo también que es un planteamiento sólido y coherente. Oiga, hubo un asalto esta mañana, ya lo mencionaba también, en la central de Abasto. Una mujer murió, dos personas resultaron heridas. Llegaron unos tipos armados, amenazaron a unas personas en una bodega. Entrégame el dinero, es que no tengo efectivo. Y bueno, pues vinieron los disparos, mataron a la hija de esta persona amenazada. Le dispararon también a él y a su otra hija. Tuvieron que ser trasladados al hospital y los asaltantes huyeron. También esta mañana, qué caos para buena parte del Valle de México por un tráiler que se quedó atorado allí en el viaducto, en el cruce de Viaducto e Insurgentes, en la Nápoles. Y bueno, más de cinco horas de tránsito intenso, un tráiler con refacciones de coches que iba a Puebla. Pero se atoró, fíjese, desde antes de las seis de la mañana tuvieron que cerrar casi toda la mañana los carriles centrales del viaducto, desde Río Becerra hasta Insurgentes. Como a las nueve de la mañana, la fila de coches llegaba hasta la zona de las lomas de Chapultepec, imagínese. Bueno, pues el operador del tráiler fue puesto a disposición del Ministerio Público. Ya como a las once de la mañana se abrió la circulación en viaducto. Los mercados hoy tuvieron una jornada de bajas en Nueva York. El Dow Jones perdió 0.25% y el Nasdaq 0.26%. La bolsa mexicana bajó 0.22% y el dólar 12.80 a la compra, 13.40 a la venta. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que no habrá ataques aéreos inmediatos en Siria. Explicó que Washington está diseñando una estrategia para el conflicto en ese país. Dijo que no tiene por qué elegir entre el presidente sirio y los combatientes yihadistas del Estado Islámico. Y encomendó al secretario de Estado, John Kerry, a que vaya a la región. Y al secretario de Defensa, Chuck Hagel, le pidió que le presente opciones para medidas militares. Solve el conflicto en Ucrania. Dijo que habló con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y que responsabilizan ambos a Rusia de la escalada de la violencia. Y hoy se dio a conocer que el Estado Islámico ejecutó a decenas de soldados sirios. En la franja de Gaza, ingresaron a la zona más camiones con ayuda humanitaria, sobre todo con alimentos. Y sigue aumentando la cifra de muertos por el ébola en África Occidental. Hasta el 26 de agosto se reportaron 1.552 víctimas de 3.069 casos. La Organización Mundial de la Salud dijo que la epidemia es ya la peor emergencia sanitaria de los últimos años. Advirtió que podría infectar a más de 20 mil personas. Podría tardar hasta nueve meses en contenerse la situación. La Organización Médicos Sin Fronteras dijo que es caótica, que ha sido caótica la reacción internacional ante esta crisis.